¡Gracias! 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 Perdemo B. Eliminado. Perdemo B. Perdemo Bravo. El enemigo tiene Bravo. UAB hostil abusado. Artillería destruida. Atención, se aproxima un UAB hostil. Tomamos Bravo. Placa confirmada. Amenaza eliminada. Bravo asegurado. UAB listo para despliegue. Perímetro establecido a 10.000 pies. Previsión a medio camino del UAB completada. Energía de UAB al 5%. Regresamos. Enemigo muerto en combate. Perdemos B. UAB hostil avistado. Tomamos Charlie. Enemigo eliminado. Enemigo eliminado. Esto se ve bien. No se despisten. Logo. Ser, una. Styra. Es presunto. Enemigo. Esa presunto. Agreed. Osbeguen. Mantengan el ímpetu para la siguiente ronda. Fire Break abatido. Descanso. Aseguren el objetivo. Tomamos Charlie. El enemigo tiene A. C, controlado. Tomamos B. Atención, se aproxima un UAV hostil. Tomamos B. Atención, se aproxima un UAV hostil. Tomamos B. Tomamos B. Tres muerto en combate. Tago, Spectre necesita un Spectro. Perdemos Charlie. El enemigo tiene C. Tomamos A. Una baja con Spectro. Alpha controlado. Destruido. Tomamos C. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!